La obra trata básicamente sobre tres hijas de un desaparecido, desaparecido en dictadura. Veo a hijos ahí, ¿no? Claro, exactamente. La idea es contar la historia desde otro lugar, ¿sí? No desde, bueno, ¿quién era este hombre? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Esos cuestionamientos que siempre surgen cuando hay una persona desaparecida. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Exactamente. Esta es la historia de estas tres hermanas que van a la casa donde vivía su padre, del cual fue secuestrado, desaparecido, porque no saben nada de él. Y es el encuentro de estas tres hermanas y ese vínculo que ellas tenían con el padre, con un mismo padre, pero con una relación totalmente distinta para las tres, ¿no? O sea, un mismo amor, pero, bueno, pasa, ¿no? Con los hijos y las madres y los padres que tenemos distintos vínculos. Bueno, en este caso, cómo cada una de ellas toma esta historia que le pasó al padre, ¿no? Entonces, y cómo entre ellas se relacionan. Y hay una herencia ahí que ellas van a buscar, no que van a buscar la herencia pensando, esperando nada, pero bueno, es como una excusa para unirlas, ¿no? El padre es como que dejó eso como para, bueno, una excusa para que ellas se reúnen. Ah, el padre dejó como ese mandato de que... Claro, se les dejó algo para que ellas vayan a buscar y, bueno, ellas van a ese encuentro de esa herencia, ¿no? Y en eso transcurre la historia. Y lo que vos decías de hijos, porque en uno de los ensayos, Alejandra Santucho, una de las referentes... Ah, Ale, no para, ¿eh? Sí. Ah, es una... Ayer la letra la vi un fin de vuelta dándola con los pibes. Y la salió, pará, Alejandra, un poco. Sí, Ale va para todos lados. Qué fenómeno. Bueno, fue uno de los ensayos porque para nosotros es importante la palabra de ella, que ella es hija de padre y madre, desapareció, es hermana. De hermana, sí. Ella tenía una hermana de 14 años que la asesinaron. De hermana. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante su palabra, ¿sí? Y lo que nosotros queremos también es invitar a la gente, porque, ¿qué pasa? Cuando vos hablás sobre este tipo de obras, tenés, obviamente, muchísima gente que te acompaña, que te apoya y que te banca y que milita contra eso para nunca más. Pero también tenés otro tipo de gente. Que volvieron, volvieron, o estaban. Que nunca se fueron, en realidad ahora como que reflorecieron. Ahora se sienten más cómodos, ¿no? Claro, están como en su... ahí. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Invitar a las personas a que vayan, porque la idea también es que después de la función, va a haber dos funciones, pero que se genere una pequeña charla-debate. Es en No te hagas el chancho-rengo, es un lugar muy lindo. Yo lo conozco. Sí, es lindo. ¿Usted lo conoce? Sí, Sophie. Está en la calle El Recero 669, es a la altura de Alem al 2900. Me gusta que se vaya ampliando. Sí, está bien en un barrio. Sí, te iba a decir, o sea, yendo como para nuestros pagos, ¿vale? Sí, es cerca. Sí, por eso, yo, sí, es un lugar muy lindo. Y se expandan estos lugares, es genial. Es re lindo ese lugar. Yo ya di talleres de teatro ahí, hice obras ahí. Sí, barrios lindos, Santa Margarita, por esa zona. Es hermoso, es hermoso y el lugar es muy lindo. Y Nati y Juan, que son los dueños del lugar, son amorosos. Y es un lugar que para esta obra es ideal, porque esta es una obra muy intimista. O sea, estás muy cerca del público. No es fácil, ni para el elenco, ni para el público. Estar tan cerca de los actores y las actrices, y encima con un tema como este. Contaba Emma Hernández, tuve ahí la oportunidad de hablar con él, que es el director, que tiene 25 años. Ah, mira. Sí, justamente, Emma, no, estaba complicado también como para venir y contarnos. Ah, pero yo, en representación. Sí, por supuesto, alguien nos iba a contar de la obra. Pero justamente para preguntarle a él, porque esto tiene que ver con una obra que se hizo en teatro abierto. El teatro abierto. Esta es una adaptación de una obra de Aida Bornik, que no me acuerdo bien el nombre, algo de papá, no me acuerdo bien el nombre. La diferencia que hay, básicamente, hay muchas diferencias, pero en esa obra, en realidad, como era teatro abierto, no se hablaba explícitamente sobre un desaparecido y sobre demás. En esta obra queda ya claro que acá hay una persona desaparecida. Esa es la diferencia, por ahí, más puntual con esa obra. Y ahora que mencionás a Emma, yo soy una casi adulta mayor, tengo 53 años, viví... No se notan bien. Yo viví la... Propuesta que no, debe ser el teatro. Yo viví la dictadura, también era chica cuando la viví. ¿Qué edad teníamos? Y yo, te imagino, en la Chile del 71... No, más chica. Más chica. Hasta el 83 que vino la democracia, o sea, los primeros años de la primaria. La 11. Lo que más recuerdo es cuando nos escondíamos por la guerra de Malvinas, que te hacían poner abajo el cupidre y todo eso. Qué pocas cambios, chica. Por eso te digo. Pero estos chicos, tanto Emma como las otras dos actrices, son chicas de esa edad. Y que tengan ganas de hacer este tipo de obras y contar este tipo de historias, a mí me parece que eso es muy valioso. Y es algo que, por ejemplo, Alejandra resaltaba también cuando estuvo ahí, ¿no? Porque yo le preguntaba a ella, ¿cómo es el tema de hijos? Si tienen muchas personas que participan. Y en realidad acá en Bahía son muy poquitos. Porque la gente como que no se anima, ¿viste? Cuesta, ¿viste? Cuesta un montón. Pero perdóname, pasó, lo noté ayer, volví un poquito a la marcha, esto de que animarse a marchar en Bahía Blanco, un autoconvocado o autoconvocada, que por ejemplo nos haré más, che, hay una marcha, me voy. Sí, sí. Y viste como que, bueno, no quiero decir que se está despertando Bahía, porque sería muy cruel. Pero digo, está pasando algo, como diciendo, che, Bahía tiene que ser una ciudad que empiece a hablar un poco más. También porque, perdón, charlando también me ha pasado, charlando con Alejandra, que... Contale tu tesis, ya que estamos. Sí, bueno, yo analizo los testimonios, sí, de las mujeres que sufrieron violencia sexual en los centros clandestinos acá. Y me pasó de charlar con Alejandra que yo no tengo familiares, no me pasó nada personal como para que a mí me empuje a hacer ese tema. Si no, una convicción mía, una decisión mía política de querer hacer algo. Y lo que charlábamos con Alejandra era eso, ¿no? Que acá en Bahía casi todas estas historias están relacionadas a familiares. Como que a vos te empuja que tuviste una tía, un tío, un familiar, un abuelo, alguien que le pasó algo. Y son muy pocas personas que se animan a hacer algo con estas temáticas por afuera de ese entorno, ¿sí? De no conocer, de no tener a nadie. Sino que nada, te llamó la atención la historia y dijiste, bueno, algo quiero contar de esto. Y eso me parece súper importante que esta generación, ¿no? Yo tengo 25 justo. Pero estas generaciones empiecen a agarrar y se apropien de las historias, por más que no sean suyas, pero que se apropien y empiecen a generar cosas, porque es así que se mantiene la memoria viva. Si no, se pierden, porque en algún momento Alejandra va a dejar de contar esa historia porque ya es grande, porque se pasó el tiempo. Y bueno, tiene que venir gente atrás que la siga contando. Como ella cuenta lo que le pasó a Mónica, a su hermana, y lo que le pasó a su familia, bueno, alguien tiene que contar lo que le pasa a Alejandra también. Exacto, sí, por eso resalto, ¿no? Esto de este elenco de chicos tan jóvenes, chicas tan jóvenes, que tienen esas ganas y que lo hablan en sus espacios. Ema es profesor de teatro, bueno, las chicas también están estudiando en la escuela de teatro. Entonces, es como que lo mantienen a eso siempre vigente, ¿no? Sí. Porque es algo que todavía no está cerrado, desgraciadamente. No, no. Me pasó lo mismo con la juventud de pibes. Me pasó, creo que fue el año pasado que hubo, fuimos a White, que había un acto oficial, ahora del consorcio, porque era Federico, estoy el intendente, creo que era Gai, con respecto a las Malvinas, que se me fue el nombre, eso habla muy mal de mí, pero de los pibes y pibes que mantienen la historia viva de Malvinas y no tuvieron los padres o algún familiar o tienen las Malvinas, y van manteniendo esa historia porque les fascina. Además de la lucha, les fascina lo que pasó y eso de la historia viva. Me la tienen que agarrar a los pibes porque en cualquier momento ni nosotros vamos a estar, o sea, es normal la naturaleza. Sí, sí, y de lo que no se nombra no existe. Exacto. Exacto, sí, sí. Es peligroso. Es peligroso para la historia también, ¿no? Y esa obra, ¿cuándo se estrena? Esta obra se estrena este sábado, 5 de octubre, vamos a hacer dos funciones, una a las 19 y otra a las 21. Tenemos un espacio entre hora y hora, primero para recuperarnos nosotros, y además porque ya te digo, nos gustaría, en la primera función van a ir Alejandra y Anaí, Anaí Juquera, otra también referente, y vamos a ver si podemos charlar y hacer... Ah, ¿se puede generar una charlita? No se tiene que generar. Se tiene que generar. Claro, si no, no sigue para nada. Si no, no sigue para nada. Cerrán a vos. Le volveme la plata. Le volveme la plata, cerrar el centro cultural y pongamos, no sé, un kiosco. Sí, no, no, pero la idea es esa, que se genere un debate post-función. Entonces, por eso queremos... Si te parece un fachino, creo que vaya el lugar. Un fachino. Ojalá vaya. Y bueno, claro. Y sí. Sí, sería interesante que vaya. Porque son de animarse ahí, y después por ahí reculan y son de capaz de valer e irse. Sí, pero vos sabés que yo le pregunté a Alejandra justamente si había tenido algún tipo de situaciones así, y sí, obviamente que sí, pero no violenta, ¿sí? Más que nada de preguntar... Como no le creen, ¿viste? Claro, me decís, pero ¿y cómo? Por ejemplo, con este número de los 30.000. Ah, eso es un tema. Es un tema. Entonces, ella dice que en realidad si no, no son 30.000, son más. Porque ella contaba que, por ejemplo, cuando empezó el juicio a las juntas, su abuela falleció, le agarró un ataque y falleció. Dice, ella también es víctima de la dictadura. Entonces... Ahora, la historia de Ale es una locura. No, es tremendo. Me acuerdo a la piel de la Gina. Es lo mismo, mirá, exactamente lo mismo. Es tremendo lo de Ale, sí. Por eso te digo, por eso digo, si va alguien, que aunque no lo movilice la obra, porque no deja de ser una obra de teatro, porque la obra no es una cosa de decir, oh, qué buena dirección, qué buena la actuación. El fin de la obra es contar una historia. Entiendo. Pero por lo menos que escuchen... No, yo, gracias. Pero por lo menos que escuchen a las personas que están ahí, que es la realidad, porque eso es lo que realmente pasó. Porque es muy fácil hablar desde los tractos y desde decir, no, bueno, no sé... Claro, qué sé yo. Son ocho mil. Gordo Dan y todo eso. Qué sé yo. Y sí. Viste, entonces, bueno, esa es la idea, que se genere esta. Entonces, bueno, el sábado, una a las 19 y otra a las 21. ¿Cómo terminan? Todo puede pasar en un teatro, no, porque es en vivo, pero me imagino que también, a mí me ha pasado, termino el programa como un siempre, por suerte, felicidad, si no, no vendría. Sí. ¿No? Y como un relax. ¿Usted cómo es el grupo? El grupo está bueno, ¿no? Bárbaro. Yo me siento, te imaginas, soy cierta grana, ¿viste? Pero bueno, no, te digo que para mí es re lindo trabajar con estos chicos porque tienen mucha energía y mucha vitalidad, pero a la vez son personas que tienen mucha curiosidad. Entonces, está bueno porque empezamos a buscar y a construir y a ver y a intercambiar, ¿no es cierto? Y te digo que toda función de teatro, cuando la terminás, quedás como agotada. ¿Viste? Pero después de esto, es como que queda, ¿viste? Nos queda porque es fuerte la obra, fuerte la historia. Y bueno, entonces, como que queda ahí, ¿viste? Y el arte, aparte, tiene eso, ¿no? De que te atraviesa, algo te genera. Porque además, por ejemplo, hoy me está doliendo todo porque me duele la cintura, me duele todo. Yo estoy ahí, no me duele absolutamente nada. Ahora termino de hacer eso y otra cosa. Y todo baja, sí, sí. Y las entradas, ¿cómo se pueden adquirir? Las entradas, yo no tengo el número acá de Nati, es el número de Nati de una de las dueñas del espacio. Acá está. Ahí para hacer las resalas. Ese espacio me imagino reducido, ¿no? Sí, 20, 22. O sea, claro. Moïlede Ledesma, que es una de las actrices. Bianca Di Chico, o Di Cico. Yo lo digo Di Chico porque es el tibio. O Chico. Y Adriana Di Cibio, que soy yo. Y Natalia Belletti y Juan Tomasini en la parte de producción y de técnica. Bien, el grupo, ¿no? El grupo. Claro, exactamente. El teléfono es 291-520-425-7. Ese es el número de Nati para las reservas. Y si no, también Instagram. Sí, no te hagas. Arroba no te hagas es el... Sí, la sala. Es fácil. 291-520-425-7. Sí, no te hagas el chanchorrengo o cualquiera de las redes nuestras. Y las entradas salen 5.000, pero para estudiantes y o jubilados y jubiladas, 4.500. Vos vas a 4. Yo voy a 4.000. Claro, jubilada de estudiantes, encima. Cumplo todos los pocos. Doble. Te puedo hacer el 2 minutos porque voy a meter una mini pausa si te despedimos. No nos vamos con vos, pero digo, aprovecho que te tengo acá para remarcar lo importante que es la cultura, ¿no? Un toque con respecto a esta situación que es, si uno va por ahí a lo básico, pero bueno, es nuestra esencia, ¿no? Si nosotros perdemos... ¿Te pasa que te ves alguna política de ajuste o ves alguna política donde intentan frenar eso? Bueno, pasa también con las universidades. No creo que sea económico el problema, ¿no? No, no. Estamos de acuerdo. No, no. Claramente que no. Entonces, digo, ¿qué te pasa con eso? Y me pasan cosas. Pasaron cosas, dijo una vez. Yo siento que para algunos, ya sea gobiernos o personas o ideologías, la cultura es... Son unos vagos. Primero que somos unos vagos y además por ahí la cultura es, no sé, traer alguna gran estrella, pagarle una millonada de plata y eso es la cultura. Totalmente. Y no, porque así como está este espacio de no te hagas el chancho rengo, tenemos un montón de espacios acá, un montón de grupos de teatro, un montón de espacios y de personas que trabajamos y que hacemos cosas como estas, pero que también hacemos cosas que llevan humor, por ejemplo. Voy a pasar un chivo. Yo el 19 de octubre voy a estrenar una... Yo trabajo con adultos mayores y voy a estrenar una obra con ocho personas adultos mayores. Yo tengo un radio teatro con los viejitos. Ah, también, así que... Ah, bueno. Así que tenemos una obra, tenemos que... Dale, dale. Con un pami, con un pami. No, a los viejitos le digo así a ellos, por eso yo... Con un pami, claro, está muy bien. Pero bueno, sí, es como decís algo. Tengo la radio teatro, armamos un radio teatro, lo creamos, online, lo tenemos ya una obra. Dale. O nos llenamos de plata, a resto no había entendido nada. Nos llenamos de plata con pami. Bueno, pero hay otra cosa. Es trabajo. Sí, les hace bien. Y nosotros no tenemos que... Y no tenemos que nosotros que... Bajar la vara. Claro, no tenemos que precarizar nuestro trabajo. Totalmente. Ah, vas a actriz, no quería que... Porque me ha pasado. Ay, vos... Si tú querés armar algo para... No, sí, pero bueno. ¿Cuánto hay? No, bueno. Visto, no. Claro, es trabajo, chicos. Hace un tiempo que me empezó a pasar con esto, que yo vivo de esto, vivo de esto, de... Che, no, boludeces, no. No, claro. En algún sentido. No, no, no. Que si no, andá y agarra, vos haces lo que quieras. Es como yo voy a tu laburo y digo... A ver, invítame a hacer una repulga acá en la pizzería, vamos a hacer una masa y vendela a ver cómo sale. La peor pizza de la historia van a comer. O te ayudo a pintar la pared, total, al pintor. Pero claro, yo por ahí les pongo ese ejemplo y digo... Acá es lo mismo, ¿eh? Le digo, pasa que bueno, por ahí como es, pareciera como que, viste, o no entender lo que es el periodismo, me pasa con eso y ella ya... Sí, imagínate con ustedes, dentro de todos, llevan una información. Sobre todo Rupert, la cara más profesional. Sí, por supuesto, eso sí, no lo dudo. Pero nosotros, claro, decían, bueno, nosotros tenemos que estar casi todo un año ensayando, armando. Las obras las escribo yo, las escribo con éxito, las escribo, las armo, preparo los personajes. Hizo una muy buena obra también, que es Insolentes, hizo obras que tienen que ver con la historia de las mujeres de la patria. O sea, hacen muy buenos trabajos. No, y yo no te voy a mostrarle a mis viejitos, hasta que hagamos... ¿Y qué estrenas el 19? Tengo un minuto, vamos, que tengo un minuto, sí. El 19 estrenó con el grupo Memoriando, que son estas ocho personas, son casi todas mujeres, pero hay dos jóvenes también, que se llama Posada al Deseo, en Vitró, en Espacio Vitró, que también es hermoso Vitró. Así que bueno, les voy a pasar el chevo para aquí. ¿Cuántos espacios en Bahía que no se conocen? Hay un montón, hay un montón. Bueno, es lo que hablábamos del taller de periodismo cultural de la otra vuelta, el tema de los lugares, cómo están y todo eso. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes. La verdad, una cosa increíble. Vení cuando quieras, no intenta que no estés malena. Antes del 19 también vení. Sí, voy a volver. Así nos contás. Sí, no, claro. Bueno, el recero 669, altura de Alema al 3000. Este lugar, ¿no? Bueno, gracias por...